Un momento, saqué la cara por la ventana y me la hacía para atrás, boludo. No te da risa, pobreza, no con los bolos de pata, boludo. Lo boludo es que estoy diciendo lo bueno, para que se sienta bien. Ojo, si saqué la cara para atrás, boludo, y te hacía llorar. Y adelante tenía la lucecita esa. Hola, peluca.